¿Saben cuál es el enorme problema de Carolina Cose? ¿Saben cuál es? Que es mujer. Si fuera hombre, no habrían tantas críticas y cuestionamientos. Es insólito que en este país Uruguay se hagan obra de la magnitud de la antena arena una de las obras más importantes de la historia del país donde vienen artistas de todas partes del mundo y se venden todas las entradas. Viene piñón fijo y se llenan las entradas y acá se lo cuestiona la antena arena. Acá molesta la actitud y la capacidad de una mujer en cargos jerárquicos en este caso del gobierno departamental de Montevideo. Y hace una ciclovía y se la cuestiona. Y hace obras, infraestructura y cantidad de obras en todo Montevideo y siempre hay críticas y cuestionamientos. Se cuestiona a la mujer porque existe un rechazo generalizado de la mujer en política. Y estoy convencido más temprano que tarde vamos a tener la primer presidenta mujer de la historia del Uruguay y seguramente sea Carolina Cose.